Otro tema, preste mucha atención, hay que ser amigos de la SUNAT y cuando decimos que hay que ser amigos es que hay que tener los papeles, las declaraciones en orden. Vamos a hablar de la declaración de impuestos a la renta. Si usted aún no lo ha hecho, hay un plazo que tiene que cumplir. Para hablar de eso está Susana Chávez, ella es directora ejecutiva precisamente de la SUNAT. A quien le damos la bienvenida. Bienvenida Susana, directora ejecutiva. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lola Hurtado. Ah, perdón. Nos han puesto aquí otro dato. Mi nombre es Lola Hurtado, soy coordinadora académica del Instituto CERTUS. Muchas gracias por la invitación. Vamos a corregir eso. Lola Hurtado está con nosotros. Y vamos a hablar ampliamente de este tema. Lo primero, ¿qué es una declaración? ¿Por qué es tan importante? Y si estamos aún en fecha para hacerlo. A ver, una declaración jurada es la presentación de todas las personas naturales y jurídicas de todos los ingresos que han percibido durante un ejercicio económico. Y justamente dice declaración jurada porque debe ser veraz, debe ser veraz porque luego esto se tiene que evidenciar. Estamos justamente a una semana del vencimiento ya de la presentación de esa declaración jurada. Es importante señalar esto, ¿no? Porque si durante el año una persona percibió ingresos de cualquier tipo, alquilo mi casa, estoy en planilla en la empresa que trabajo, o emito recibos por honorarios por algún cachuelito que por ahí me salió, o de repente vendo productos, ¿no? O presto servicios de alguna manera, yo tengo que declarar impuestos sobre esos ingresos. Entonces, toda esa documentación se junta y al final del año, o mejor dicho, al inicio del ejercicio de fiscal, pues yo le tengo que decir a la SUNAT, bien, esto es lo que me corresponde pagar. Ahora, en honor a la verdad, la SUNAT ha ido facilitando bastante, ¿no? Yo ya he tenido la oportunidad de revisar mi declaración y al principio me daba mucho miedo, ¿no? Hasta tenía que pagarle a un contador, oye, ayúdame. Pero la verdad que ahora es bastante sencillo, ¿no? Solamente hay que saber cuáles son los tips, los tópicos que uno tiene que verificar, ¿no? Es así. Bueno, a raíz también de la coyuntura que estamos viviendo, la SUNAT ha hecho un gran trabajo para que todas las personas naturales y jurídicas tengan acceso a presentar esta declaración. Hoy las personas naturales podemos presentar nuestra declaración desde un app que lo podemos tener en nuestro celular, igualmente las empresas, es decir, lo único que tenemos que saber es nuestro RUC, nuestra clave SOL o nuestro DNI si somos personas naturales, ingresamos a la plataforma de la SUNAT, identificamos el tipo de formulario que nos corresponde y declaramos. O sea, es muy, muy fácil. Es por ello de que la SUNAT, creo yo, ha hecho un gran trabajo ayudándonos a todos los contribuyentes a que cumplamos con esta declaración jurada, no solamente aquellos que tienen que pagar, sino todos los que, como acabas de decir, han percibido ingresos. Es algo que está fomentando, y me parece muy bien, la cultura tributaria. Ahora, forma parte también de la cultura tributaria ser responsables al momento de si uno va a hacer un consumo, pedir una boleta electrónica, irnos acostumbrando a este tipo de cosas, que al final, señores, genera un saldo a favor que usted puede cobrar. Se puede ser amigo de la SUNAT también. Así que, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se genera un saldo a favor? Bien, el impuesto a la renta es un impuesto que vence anualmente, pero en el transcurso del año uno puede ir haciendo pagos a cuenta. Entonces, al final del ejercicio, en diciembre uno justamente hace el cálculo total de todos sus ingresos, pero hay también montos que va a deducir, como son gastos, productos justamente de esas facturas que, o comprobantes que nosotros tenemos cuando hacemos algún gasto inherente a nuestra actividad. Entonces, se deduce al final todos los pagos a cuenta que se ha hecho y puede salir un saldo a favor para el contribuyente. Es decir, pagamos por adelantado más impuestos de lo que nos corresponde. De lo que nos corresponde, se genera una devolución. ¿En qué casos? Cuando voy a un restaurante, por ejemplo. Después, cuando pago... Hoteles también. También, alojamientos, o también gastos de movilidad o transporte. ¿Educación, me parece que también? También, educación, también educación. Entonces, depende mucho de, digamos, cuál sea el negocio o la empresa, cuál es el giro del negocio de la empresa o la actividad económica que desarrolla la persona también. ¿Y por qué pasa lo contrario? ¿Por qué más bien me toca pagarle a la SUNAT? Porque los ingresos que has obtenido al final del ejercicio económico superan, obviamente, el monto, tope o límite que establece la SUNAT. Y es por ello que un porcentaje de esos ingresos de tu utilidad tienes que pagar como impuesto a la renta. ¿Qué pasa si no puedo pagar en ese momento la cantidad que me ha salido? ¿Puedo fraccionar? Lo puedes fraccionar, por supuesto que sí. Lo puedes fraccionar. Incluso puedes presentar sin pagar, pero sí cumplir en la fecha que te corresponde con la presentación de la declaración y el pago lo puedes fraccionar. Así es. Esperemos haya estado súper atento a todos estos tips. Lo primero es el plazo, que está nada y ya deben ser. Sí, sí, el 7. El 7. El 7, bueno. De no hacerlo, ¿cuál es la multa? La multa es pagar una unidad impositiva tributaria, 4.600 soles. No, imagínese. Se puede evitar. Ahí hay que tener una conducta también tributaria responsable. Agradecerte por haber estado esta mañana con nosotros y tenemos que continuar con más. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos a continuar con más. Así es, vamos a ir.